Oremos, Padre Eterno, en esta mañana te expreso mi agradecimiento por el don maravilloso de la vida, por el sol que se levanta a iluminar tu creación, a darnos ese calor, a iluminar nuestro caminar, así como tú iluminas mi corazón y mi mente. Tú no dices en tu palabra, yo hago nuevas todas las cosas, y por eso, Señor, te doy mi vida, rompe mi cántaro y hazlo de nuevo, llévate mis dolores, mi tristeza. Entre tus manos estoy. Levántame, Señor, y ayúdame a construir una vida nueva, una vida agradable a ti. Acompáñame a vivir en unidad, a compartir con las demás personas tantas bendiciones que nos regalas. Quiero entregarte todo mi dolor, dolor por pérdidas, por el olvido, por las traiciones, por las mentiras y los rechazos de los demás. Pero yo sé que tú no te olvidas de mí. Levanto mis manos en alabanza a ti, amado mío, Señor Jesús. Me llenas de tu alegría, me llenas de tu gozo, me haces feliz de vivir en tu compañía, de luchar cada día, sin ningún temor, sin ningún miedo, porque a tu lado me siento muy seguro. En tus manos coloco toda mi familia, mis actividades de este día que comienza. Te pido que me ayudes a hacerlas agradables a ti, Señor, que sean siempre para tu gloria. Coloco también a los seres que amo. Bendícenos, Señor. Acompáñanos, amado Dios. Amén. Amén.